o la creación de un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo solucionar error de cámara o problemas con la cámara en tu xiaomi ya sea xiaomi regmi nook 8 9 8 pro 9 pro o el 9 de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos a ajustes o configuración en este caso es configuración en los xiaomi es configuración ahorita que recuerdo entonces este de allí vamos a buscar la opción que dice aplicaciones dentro de aplicaciones vamos a seleccionar la opción que dice administrar aplicaciones cuando estemos allí vamos a buscar la aplicación de la cámara para luego hacer lo siguiente voy a buscar la aplicación de la cámara la cual es esta que estamos viendo acá que por supuesto dice cámara la seleccionamos y luego esté acá nos van a aparecer unas opciones en la cual vamos a hacer lo siguiente vamos a darle acá donde dice borrar predeterminados pero antes de ello vamos a darle donde dice limpiar datos verdad luego le damos en limpiar caché le damos a aceptar ahí si van a seleccionar donde dice borrar predeterminados cuando le den por borrar predeterminados aceptan lo que tengan que aceptar allí luego le damos en permisos de la aplicación en almacenamiento la vamos a seleccionar vamos a seleccionar la opción permitir luego vamos para atrás luego le seleccionamos cámara le damos en permitir en micrófono también le vamos a dar en permitir y luego de ello vamos a reiniciar nuestro teléfono celular y veremos que el problema se va a solucionar si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo hacer lo siguiente vamos a como si fuéramos a realizar una llamada le vamos a dar acá y vamos a escribir asterisco numeral asterisco numeral 64663 numeral asterisco numeral le vamos a dar en llamar y nos va a decir ejecutando código ussd entonces en algunos casos les va a parecer así para los que les aparezca así van a utilizar este código que es totalmente diferente asterisco numeral asterisco numeral 6484 numeral asterisco numeral asterisco y se nos va a abrir esta opción entonces recuerden si no le funciona con la primera se intentan con esta bueno cuando estemos aquí vamos a seleccionar cada una de las opciones que nos dice cámara verdad esto con el fin de saber si existe o no existe algún problema de hardware con la cámara o sea que sea un problema de llevarlo a un técnico si alguna de ellas no le funciona verdad por ejemplo en front camera no te llega a aparecer nada allí verdad quiere decir que puede ser un problema de hardware entonces ya sabes que tienes que llevarlo al técnico entonces este mis amigos si no te funciona de esa manera yo te recomiendo ir a configuración luego vamos a donde dice acerca del teléfono y acá en versión MIUI del lado izquierdo nos debe aparecer si existe alguna versión disponible de MIUI o Xiaomi como quieran llamarlo entonces actualicen el software mediante esa opción porque muchas veces es que nos está pidiendo actualizar el software de nuestro teléfono Xiaomi entonces ya sabemos que tenemos que hacerlo bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego no te sirvió